La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el dorito se mete el agua explidiéndole a ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna se abandona por razón de la maná pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romidos de los hombres me besan la gente Las estrellas y luceros roban tan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus panas La 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 Bellas y los cerros lo van, me tratan. Y el torito que es bravido, de casa está valiente. Apanicos de colores parecen sus patas. La luna viene esta noche. Con negra pata de conga, y un toro la está mirando. Entre la cara y la sombra, y la cara en el agua del río. Donde duerme la luna lunera. El torito de casta bravido, y la visita como un centimela. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná. Un talo de amapola y aceituna, indecuso, campañero y mayoral. Los romeros de los montes, le besan la frente. Las estrellas y luceros lo van, me tratan. Y el torito que es bravido, y de casa está valiente. Apanicos de colores parecen sus patas. Apanicos de colores parecen sus patas.